Hoy es un día triste por todo el valencianismo. El valenciano Abelardo ha sido uno de los mejores porteros que hemos tenido aquí en el Valencia. Es una leyenda, hace parte de la historia gloriosa del Valencia Club de Fútbol. Este domingo contra el Valladolid vamos a recordar esta leyenda. Los jugadores van a poner braceletes negras en el minuto de silencio. Tenemos todos que recordar esta leyenda en nuestros corazones. Y siempre va a estar con nosotros. Muchas leyendas han fallecido, sobre todo este año. Es un año difícil por todo el valencianismo, pero este club tiene 62 años, una historia larga. Este club es una institución que nunca va a olvidar sus héroes, los héroes del valencianismo. En el caso mío es muy especial, porque además de un excompañero, era un amigo que dentro de mi trayectoria postfutbolística a mí me ha ayudado. De las pocas personas que podía contar siempre con él dentro del fútbol. Y bueno, era como tener un hermano mayor, ¿no? Siempre dándome respaldo, siempre ayudándome. Y qué te voy a decir, que era un tipo espectacular, encantador. Dispuesto a ayudar siempre, sin pedir nada a cambio. Y dando siempre la sensación de ser eso, correcto, honrado, amable, muy amigable, muy amigo de sus amigos. Y con mucha tristeza vivimos esto, ¿no? El proceso que ha tenido él. De los porteros que no se ponían guantes todavía, ¿no? Que no estaban de moda, pero él decía que le molestaban. Que tenía mejor contacto con el balón, con la piel. Y reacio a ponerse un par de guantes, ¿no? Creo que todo es lo que lo han visto jugar. Es decir, es que siempre aplican lo que todos queremos en el fútbol, ¿no? Además de un portero, tener una seguridad muy importante a su defensa y de trabajar mucho para el equipo. El recuerdo de una grandísima persona. El recuerdo de un gran profesional, un enamorado de esta tierra, aun a pesar de que es asturiano. Todas sus enseñanzas, las que nos fue impartiendo gratuitamente. El respeto que le tenía al club. Y sobre todo, pues bueno, la huella que dejó como persona y como profesional, ¿no? Yo creo que es una de esas personas que te va mostrando el camino correcto para respetar a una entidad como el Valencia. Yo me quedo con esa imagen de ser el portero del campeón de liga del 70-71. Ahí es cuando yo comencé a ir al fútbol. Yo crecí ya con ese equipo de fútbol, de los que están casi ya más arriba que aquí, ¿no? Y bueno, pues nada, simplemente yo como profesional agradecerle todo lo que aportó al Valencia, todo lo que le dio, todas las enseñanzas que regaló a todos los que vinieron detrás de él. Y después como persona, lógicamente, me quedo con el tipo de persona que era, ¿no? Una persona extraordinaria, abierta, honrada, honesta y sobre todo que siempre iba de frente, ¿no? Para todo y para todos. Eso es con lo que me quedo.